El proceso mediante el cual Chile recuperó la democracia después del largo periodo de dictadura de Augusto Pinochet, 1973 a 1990, fue un proceso gradual y complejo. Plebiscito de 1988. Uno de los hitos más importantes en la transición hacia la democracia fue el plebiscito de 1988. Bajo presión nacional e internacional, Pinochet convocó un plebiscito en el que la población chilena debía decidir si quería que él continuara en el poder por otro periodo de ocho años o si prefería abrir el camino a elecciones democráticas. El no ganó de manera abrumadora, con un 55% de los votos, marcando el inicio del fin del régimen militar. Negociaciones políticas. Después del plebiscito, se iniciaron negociaciones políticas entre el gobierno de Pinochet y la oposición democrática liderada por la Concertación de Partidos por la Democracia, una coalición de partidos de centroizquierda. Estas conversaciones buscaban establecer las reglas para la transición a la democracia. Reformas constitucionales. Como resultado de las negociaciones, se llevaron a cabo reformas constitucionales en 1989, que permitieron la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias democráticas. Se estableció un sistema de inscripción automática y voto voluntario. Elecciones presidenciales de 1989. En diciembre de 1989, se llevaron a cabo elecciones presidenciales democráticas, en las que Patricio Ailwin, el candidato de la Concertación, ganó la presidencia. Ailwin asumió el cargo en marzo de 1990, marcando el retorno de la democracia a Chile. Gobierno de transición. Durante el gobierno de Patricio Ailwin, se tomaron medidas para investigar y sancionar los abusos a los derechos humanos cometidos durante la dictadura. También se emprendieron reformas económicas y sociales para estabilizar el país y promover la justicia social. Elecciones posteriores. A partir de la elección de Ailwin, Chile ha celebrado una serie de elecciones presidenciales y parlamentarias democráticas, permitiendo la alternancia en el poder y consolidando la democracia en el país. Justicia y Memorio. A lo largo de los años, se han realizado esfuerzos significativos para promover la verdad, la justicia y la reconciliación en relación con los abusos a los derechos humanos cometidos durante la dictadura. Esto incluye juicios a militares y agentes de seguridad responsables de violaciones a los derechos humanos, así como la creación de organismos como la Comisión Vallej, encargada de identificar y reparar a las víctimas. La recuperación de la democracia en Chile fue un proceso largo y complejo que involucró la movilización ciudadana, negociaciones políticas, reformas legales y un compromiso con la justicia y la reconciliación. Hoy en día, Chile es una democracia establecida con un compromiso con los derechos humanos y la participación ciudadana.